Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Mauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡No me voy a hacer un problema, ¿verdad? ¡Miré! 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 Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Mauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! Ahora estás ¿onvidando esto, verdad? Oh no, a ver si te descalabro unos cachetes Mauri deja de golpear a un niño Yo no golpeo a un niño Ahora estás ovigando esto verdad Oh no, ahora si te descalabro unos cachetes Mauri deja de golpear a un niño Yo no golpeo a un niño Ahora estás ovigando a esto verdad ¡Oh, no! ¡Lora sí te descalabro unos cachetes! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Mauri, estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Lora sí te descalabro unos cachetes! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Mauri, estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Lora sí te descalabro unos cachetes! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Mauri, estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Mauri, Lora sí te descalabro unos cachetes! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Mauri, estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Lora sí te descalabro unos cachetes! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Mauri, déjame golpear a un niño! ¡Ah, no! ¡Lora sí te descalabro unos cachetes! ¡Au! ¡Mauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Mauri, deja de golpear 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 a un niño! ¡Deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Uñendo a un niño! ¡Uñendo a la glógena que tiró a! ¡Waaaaa! ¡Sí que está! ¡Sumuro! ¡Lo accidentizaron! ¡Oh no! ¡Atrebose un adimoso saruo! ¡Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh no! ¡No se te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Mauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh no! ¡No se te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos allá a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¡Aaú! 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 Gracias.